Todas estas personas nos regresaron en un acto de xenofobia. Llegamos a República Dominicana y nos dijeron que simplemente no estábamos admitidos porque no estábamos admitidos. Y nos hicieron pagar el impuesto de entrada cuando nunca entramos al país. Solamente lo que hicimos fue bajarnos del avión, pasamos por el gusano y ahí estaban unos funcionarios, nos pidieron los 30 dólares, nos dijeron regresense en el vuelo, le preguntamos que teníamos el derecho de saber el porqué y nos dijeron simplemente que no cumplíamos con los requisitos. El día de ayer, hoy es lunes 6, regresaron a 7. Ayer regresaron a 18 personas. Cuando yo llegué aquí, que fue ayer, regresaron a 18 personas. 18 venezolanos. Aquí están las fotos que le tomé yo ayer, que yo llegué, porque fui deportado ayer y ellas son las personas del día domingo. Ellas son del día 4. Del día 4. El día 4 regresaron 18 venezolanos. Está pasando. No están admitiendo a los venezolanos sin ningún motivo, no sabemos por qué. Se burlan de nosotros. Se burlan de nosotros. Regresan las maletas después que la han revisado todas. Dañadas. Dañadas, las maletas dañadas. Bueno, ellos hoy, después de dos días, están retirando las maletas. Porque te devuelven hasta sin el pasaporte y el pasaporte nos entregan aquí en Maiketía. Exacto. Son las 8 de la noche, yo fui deportada junto a 7 personas, no tengo mi maleta, robada porque me quitaron los 30 dólares de ingreso sin haber ingresado. Y nos quitaron la factura, nos quitaron la factura de pago de los 30 dólares. Nos la volvieron a quitar. Porque ellos nos dicen que supuestamente la aerolínea nos va a regresar los 30 dólares, pero es mentira. Ellos nos quitan el ticket y con eso, bueno, ellos retiran sus 30 dólares. Y quedamos estafados porque nunca entramos a Dominicana y nos roban sin pistola prácticamente. Exacto. Aquí tenemos a personal de la línea láser. Ellos nos están...